Sin cesar el tiempo pasa Yo no sé por qué será Y ahora cuando yo te veo Ahora te recuerdo más Y así va pasando el tiempo Y yo queriéndote más Yo no sé lo que sucede Que no puedo soportar Dios mío dame paciencia Para poder soportar Este amor que yo te tengo Que yo lo quiero olvidar Sin cesar el tiempo algo pasó Sin cesar el tiempo cosita buena Y a todo pasó Sin cesar el tiempo algo pasó Qué triste Todos dicen que estoy que siempre Estoy hablando de ti Sin cesar el tiempo algo pasó Sigue pasando el tiempo Sí, estoy hablando de ti No, no yo no había Niño que yo No, no hay No hay Sí, no hay Sí, sí No hay No hay No hay No hay Sin cesar el tiempo, algo pasó Hay tanto tiempo que disfrutamos este amor y ahora me queda dolor Sin cesar el tiempo, algo pasó Yo lloro por ti, tú lloras por mí, porque todito pasó Sin cesar el tiempo, algo pasó